Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Parada y les voy a mostrar a continuación este ritmo que he hecho de Vasco Mariachi con la introducción de Hermoso Cariño. En la variante 1, variante 2, variante 3, redoble, redoble 2, variante 4, y final 1, y final 2. A continuación les voy a mostrar el ritmo de banda 2 cuartos con la introducción de 4 meses. Variante 1, variante 2, redoble 1, variante 3, redoble 2, variante 4, final 1, final 2, a continuación les voy a mostrar el ritmo de banda 3 cuartos con dos introducciones. Una la que es la de, la introducción 1, la de Lamberto Quintero, la introducción 2, la de Árboles de la Barranca, y en el redoble 2, puse una introducción a la canción de Albur de Amores. Variante 2, redoble 1, variante 3, veante 4, redoble 2, doble 2, doble 2, y finally. Final 1, Muchas gracias amigos, nos vemos en un próximo video